Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Solo Loques Literarios. El día de hoy les vengo a hacer una reseña del libro El Resplandor o The Shining de Stephen King. Como dato curioso de este libro les quiero decir que fue el tercer libro de Stephen King publicado en 1977 y también fue una de las primeras obras que hizo que Stephen King se fuera posicionando como un autor de terror. Y bueno, les cuento un poco de qué trata esta historia. La historia de El Resplandor trata sobre una familia que incluye a Jack y a Wendy que son la pareja y tienen un hijo de 5 años que se llama Danny Torrance. Y bueno, la historia transcurre en que Jack tiene un trabajo mientras que Wendy se ama de casa, sin embargo Jack trabaja como maestro pero empieza a tener problemas de alcoholismo. Y por su alcoholismo y también algunos problemas de agresividad, va teniendo como problemas en la escuela hasta que finalmente tiene un altercado donde golpea a uno de los estudiantes y la escuela decide correrlo. Él empieza a buscar trabajo, sin embargo no logra encontrarlo y finalmente tiene la oportunidad de acceder a un trabajo como una especie de velador en un hotel que se llama el Overlook Hotel. Y bueno, este hotel es un hotel como de primera clase, con mucho prestigio, que cuenta con suites presidenciales donde han estado varios presidentes y se encuentra en unas montañas en Colorado. Sin embargo, el hotel tiene una historia bastante oscura. Ha habido muchos asesinatos, suicidios y muchas historias con muchos de los clientes que se han hospedado ahí. Entonces, pues a Jack le ofrecen ser el velador de este hotel en invierno. En invierno, este hotel se encuentra, como ya les mencioné, en unas montañas y en el invierno se encuentra a veces completamente cubierto de nieve y es difícil acceder de este hotel a la ciudad más cercana. Entonces, lo que hacen es que tienen una especie de calefacción y lo que quieren es checar que la persona que esté ahí pueda asegurarse de que el hotel se mantenga en buen estado a pesar de que en esa temporada no hay visitantes debido a esta situación de que están isolados completamente. Y pues bueno, Jack va a hacer la entrevista y le dicen claramente que el velador pasado, que estuvo hace uno o dos años, después de estar varios meses encerrado en el hotel mientras que transcurría el invierno, pues se volvió loco y da una claustrofobia extrema y como que pierde el control de sí mismo y asesinó a su esposa y a las dos hijas que se habían ido con él al hotel. Sin embargo, él dice que él está a salvo, a él no le va a suceder eso y se va con Wendy y Dani a vivir en el hotel. El hotel cierra y bueno, ellos empiezan a vivir ahí por uno o dos meses y a medida que va transcurriendo el tiempo, pues van pasando cosas extrañas en el hotel y Jack va cambiando un poco su forma de ser. A pesar de que ya había dejado de tomar alcohol por bastante tiempo, pues empieza a tener como comportamientos bastante agresivos y muy relacionados a lo que Wendy recuerda como la etapa en la que él estuvo pues con este problema de alcoholismo. Al mismo tiempo tenemos la historia de Dani, que es el niño que tiene el resplandor y el resplandor es como una especie de poder donde el niño tiene la habilidad de sentir lo que sienten sus padres, puede casi casi leer sus mentes y como vamos a decir que leer como su aura, entonces puede detectar lo que está sintiendo la gente a su alrededor. A veces como no sabe muy bien hasta qué punto eso es normal o no, sin embargo se da cuenta que tiene esta clase de resplandor. Y también pues tiene cierto poder, este resplandor también incluye como poder ver a fantasmas y como les comenté anteriormente, pues este hotel tenía una historia bastante oscura y había habido muchos asesinatos, muertes y otras cosas similares. Entonces pues en eso se desarrolla la historia, se hace por un lado la historia de Jack y por otro la historia de Dani, que los dos se van viendo muy involucrados con la historia del hotel y muchos de los personajes que vivieron en este por alguna temporada. En general, pues eso es lo que les quería comentar de la historia, ya si quieren descubrir qué pasa no duden en leer el libro. El libro es un poco largo, sin embargo yo creo que es bastante bueno. Me gustó mucho toda la descripción psicológica que hace de los personajes Stephen King. Creo que se mete mucho a cómo pensaban los personajes, por qué actuaban de cierta manera. Hace muchos flashbacks y como imágenes de retroceso para que puedas entender por qué X o Y personaje actuaba de cierta manera. Y también te contextualiza muy bien en lo que pasaba en el hotel, cómo Jack se va dando cuenta de los sucesos que se llevaron a cabo en este hotel. Y bueno, sobre el aspecto de suspenso terror, tengo que decir que aunque no se me hace una historia de mucho miedo, este ha sido el único libro que de verdad que estaba leyendo y sentí una especie de adrenalina cuando lo estaba leyendo. Recuerdo bastante bien una escena que no les voy a contar para que la sorprenda a ustedes. Pero es una escena donde Dani está en el patio y empieza a percibir algo a su alrededor. Y con la pura descripción de lo que estaba pasando, yo me acuerdo que estaba acostada en mi cama así leyendo, y se los juro que mi corazón empezó a latir muchísimo como si estuviera, no sé, como si hubiera corrido un maratón. Eso me pareció sumamente impresionante. Nunca me había tocado leer algo que de plano me hiciera como sentir tanta emoción y tanto terror. Y pues bueno, por eso el libro me gustó bastante. Como les dije, si les gusta mucho la historia más psicológica de los personajes, el libro no tiene mucha acción, sino como que todo está en la mente de los personajes. Y eso me pareció bastante interesante. La descripción del hotel también es muy buena y pues toda la relación familiar entre Wendy, Jack y Dani es muy interesante. El único pero que le puedo poner a este libro es que siento que la historia se iba construyendo bastante bien. Sin embargo, el final me decepcionó. No sé qué me esperaba, pero definitivamente no me esperaba ese final. Porque como les digo, se fue construyendo también y como que me esperaba así como un clímax y no llegó. Y yo decía, ¿cómo es posible que tanta, tanta historia y tanta creación de los personajes te lleve a este final? Y ya que hacia el final hay otra parte donde como se voltea un poco la historia, igual te deja otra vez con la duda de si va a pasar algo. Entonces reconozco que Stephen King sabe jugar muy bien con el lector y con sus emociones. Y pues logra integrarte mucho a este libro. Entonces si a ustedes les gusta el terror, les gustan mucho las novelas que tratan más el aspecto psicológico, pues les recomiendo mucho esta novela. Y bueno, espero verlos pronto. Si les gustó este libro no duden en dejarme sus comentarios. Me encanta leer, así que no duden en que los leeré y trataré de contestar todos y cada uno de ellos. Si les gustó este video no duden en darle un like. Si no les gustó pues pueden darle un dislike. Solo les pediría que me dijeran qué fue lo que no les gustó para mejorarlo en el futuro. Y bueno, si les gustó mucho pueden suscribirse a mi canal por acá. Gracias por ver este video y espero verlos pronto. Bye! Gracias por ver el video.